... Bien, buenos días. Una vez más, agradecer a los medios informativos que están presentes hoy aquí en esta sala de actos del Ayuntamiento, hoy precisamente para presentar el cartel anunciador de nuestra Semana Santa, así como el programa de actos que van a ocurrir a lo largo de toda la Semana Santa. Le queremos agradecer también a don Pedro, párroco de San Juan y al Cipreste de nuestro distrito, al Ciprestar, el que esté presente con nosotros también como representante de la iglesia nuestra de la Rotao. Y a mi izquierda está nuestro concejal de urbanismo, y que también tiene que ver con estas cuestiones todas, don Narciso. Lógicamente, como siempre, la comunidad creyente quiere celebrar y vivir estos acontecimientos centrales, incluso la cuaresma, como sabemos, pues nos va preparando para ese acontecimiento fundamental de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en torno a este acontecimiento, junto a las celebraciones litúrgicas, de las cuales el programa da cuenta, en las distintas comunidades parroquiales de nuestro municipio, pues están los actos también de devoción popular, la piedad popular y las celebraciones de nuestras procesiones y actos y manifestaciones en la calle, donde vemos también su expresión en el programa de este año, en especial la dolorosa de la iglesia de San Francisco. Al fin y al cabo, pues todo converge en bien de la Orotava, de todos sus ciudadanos, en bien de todos aquellos que desde la fe, pues quieren vivir estos días a través de los distintos actos litúrgicos y celebrativos en la calle, donde expresamos nuestra fe y prolongamos esos actos litúrgicos. Y la belleza de nuestras imágenes, de nuestra imaginería, la belleza de la devoción de todos que se manifiestan los distintos actos, en la participación amplia, devota, de fe, de todos los miembros de las cofradías y hermandades. Queremos, por lo tanto, como cada año, desde las comunidades diversas, parroquiales, de hermandades y cofradías, con el apoyo y la colaboración en esta comisión mixta del Ayuntamiento, pues expresar una vez más nuestra devoción, nuestra fe, la manifestación artística, que son también en esa unidad entre fe y cultura que expresa la Semana Santa, pues animar a todos a vivir estos días, estos actos, y también que ser, pues para todos los que nos visitan, pues esa plataforma de cómo expresamos nuestra fe, cómo la vivimos, los sentimientos religiosos profundos de esta vía de la Orotava. La Orotava tiene creada desde hace ya muchísimos años una comisión mixta para la Semana Santa, donde está integrada no solo por el Ayuntamiento, sino también por el propio Arcipreste, los distintos párrocos del municipio, y por supuesto con la participación de todas y cada una de las cofradías que componen nuestra Semana Santa. Esa comisión genera un calendario de trabajo que prácticamente desde septiembre ya comienzan las primeras reuniones, y es la encargada de elaborar el programa, elegir el cartel y coordinar todos los detalles que suponen la organización de estos días grandes en la Orotava, que se viven de una forma singular. Hoy en día la Orotava sigue volcándose con su Semana Santa, una Semana Santa muy participativa, donde las cofradías adquieren un protagonismo singular. El programa de este año 2012 yo lo definiría como un programa a la altura de lo que nuestra Semana Santa se merece, pero también a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, y además con un contenido social. Hemos simplificado mucho la edición del programa, porque entendemos que los tiempos en los que estamos merecen que los costes de las ediciones se reduzcan al mínimo posible, pero hemos querido mantener la dignidad que el programa de la Semana Santa de la Orotava merece, con una cuidada edición, cuidando muchísimo el material fotográfico que en ella se incluye, y por supuesto sin menoscabar la parte litúrgica que estas celebraciones tienen. Pero además, como digo, tiene un contenido social importante. Desde hace unos tres años aproximadamente, los programas de la Semana Santa se venden por parte de las cofradías y hermandades, pero por decisión unánime de la Comisión Mixta, con el Ayuntamiento al frente, toda la recaudación del programa va destinada a una obra social. En este año 2012, por decisión de todas y cada una de las cofradías y el Ayuntamiento también, va a ir destinado a Cáritas. Es decir, el Ayuntamiento asume el coste de la edición y la recaudación completa de la venta va destinada a Cáritas Diosesana. Con lo cual entendemos que la inversión tiene un doble uso. Por un lado estamos divulgando en nuestra Semana Santa nuestro patrimonio cultural e histórico, pero al tiempo también estamos haciendo una obra social e involucrando a que todos los amantes de la Semana Santa a través de la adquisición del programa puedan colaborar en esa obra. Así ya se viene haciendo algunos años y ha tenido muchísimo éxito y esperamos que este año sea así. Con esta presentación de hoy y el acto solemne de presentación del programa que tendrá lugar esta noche en la Iglesia de San Francisco arrancan los días grandes de la Semana Santa y a partir de aquí ya se empiezan a celebrar una serie de cultos que nos llevarán a lo que son los días propios y a partir del Domingo de Ramo. En ese sentido cabe destacar que el próximo sábado a las 8 de la tarde va a tener lugar en la parroquia de Santo Domingo la lectura del pregón de la Semana Santa que estará a cargo de un joven historiador villero Juan Alejandro Lorenzo Lima que a pesar de tener apenas unos 30 años ya ha alcanzado el título de doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Es un orgullo que un villero tan joven tenga tal distinción y por eso ha sido merecedor de otorgarle esa distinción nunca mejor dicho, de que sea el que va a leer el pregón de la Semana Santa el próximo sábado. El próximo jueves de la semana que entra tendremos el concierto tradicional de marchas procesionales. La banda de la agrupación musical Hortava es un elemento indispensable en nuestras procesiones y en ese sentido, pues desde hace muchísimos años ya es tradición que la banda ofrezca un concierto con todo el repertorio que cada año estrena de las marchas que se van a tocar en todas y cada una de las procesiones. Ese concierto será, como digo, el próximo jueves día 22 de marzo a las 9 de la noche en la iglesia de San Agustín. También en este sentido, hacer el inciso que la colaboración del Ayuntamiento con la Semana Santa no se queda aquí en el programa sino que también colabora a través de la participación de la banda de la agrupación musical Hortava. Evidentemente, las cofradías tienen que hacer un desembolso importante para poner a todas y cada una de sus procesiones en la calle y desde el área de cultura del Ayuntamiento de Hortava se colabora para sufragar, en la medida de lo posible, los gastos de la banda de música. Por tanto, la colaboración del Ayuntamiento este año estará en torno al 50% del coste que tiene la banda de la agrupación musical Hortava. Porque entendemos que, desde luego, toda esa mezcla de patrimonio que vamos a vivir en estos días en la calle, no solo patrimonio escultórico, orfebrería, tejidos, también la música y las marchas procesionales conforman parte de nuestro legado patrimonial. Y en ese sentido, nuestra banda es el máximo exponente que tenemos y, desde luego, es valorado por todas y cada una de las cofradías y hermandades. Y así, pues siguiendo la marcha del calendario, llegaremos al sábado 24 de marzo, donde tendrá lugar la primera procesión, que es la del Cristo de la Salud, que partirá desde la parroquia de San Juan Bautista. El domingo 25 de marzo, domingo de Pasión, será el Cristo del Perdón, el que tome las calles de la Hortava desde la iglesia de San Agustín. Llegaremos así a lo que popularmente conocemos como la Semana de Dolores. Y así que, a partir del Viernes Dolores, las procesiones serán consecutivas en todos y cada uno de los días. Son 14 cofradías las que se ponen en la calle en estos días, como comentaba yo esta mañana con un compañero de los medios, pues son un total de 39 pasos procesionales, es decir, son muchísimos tronos. La Hortava tiene la peculiaridad de que todos sus pasos son portados a hombros, al igual que ocurre en otros municipios que se ha ido introduciendo los carros, las ruedas. Es decir, la Hortava sigue fiel a la tradición de cargar todos sus pasos a hombros y en eso las cofradías juegan un papel esencial y eso se permite gracias a lo que nuestras cofradías son numerosas. Aquí hay hermandades que pueden poner en torno a entre 400 y 500 cofrades en la calle en una sola procesión. Y bueno, pues todo irá culminando de cara al Viernes Santo, porque como ocurre en la mayoría de los municipios, son los días grandes. Es decir, la noche del Jueves Santo en la Hortava es emblemática con la entrada del Cristo de la Columna a esta plaza del Ayuntamiento y el Viernes Santo, pues es un día muy intenso desde primeras horas de la mañana con la procesión del Encuentro, el Calvario al Mediodía y la procesión del Santo Entierro en la tarde que acuden todas las cofradías juntas a esa procesión que hace un poco de broche de oro de la Semana Santa. La Hortava no tiene procesión magna como ocurre en otros municipios, es decir, aquí no podemos contemplar todos los pasos en una única procesión, entre otras cosas, porque digo, por su número sería prácticamente imposible y de luego si son portados a hombros pues entenderán ustedes que eso lo hace muy difícil. Pero la procesión del Santo Entierro es una de las más tradicionales, de las de mayor afluencia de público y que supone el punto en el que convergen todas y cada una de las cofradías para darle el protagonismo que ese acto digamos que de cierre de los misterios de la pasión y muerte supone y que culmina con la ceremonia de la sepultura del Señor, una ceremonia muy tradicional, de origen barroco, que sigue celebrándose en la parroquia de San Juan Bautista y que supone la escenificación del entierro de Cristo en el sepulcro. Ya llegaríamos al Domingo de Resurrección donde ya pues toman parte las distintas hermandades sacramentales en las parroquias y la procesión del Cristo resucitado en la Iglesia de Santo Domingo que pone el punto y final, como digo, a unas celebraciones intensas y vividas con muchísimo esmero. Desde aquí aprovechar pues para invitar a todas las personas que se acerquen en estos días en la Orotava que desde luego se van a dejar sorprender por el rico patrimonio que se pone estos días en la calle. Nosotros siempre decimos que la Orotava en Semana Santa se convierte en un museo al aire libre donde lo mejor de su patrimonio artístico, escultórico, pictórico, orfebrería, sale a la calle. Una Orotava que maneja y presume una Semana Santa con obras de gran valor como el Cristo de la Columna, de Pedro Roldán, muchísimas obras de Fernando Esteves, de Luján Pérez, es decir, son piezas singulares que son cuidadas con muchísimo esmero por las cofradías y que desde luego ponen lo mejor de sí para que estos días, si el tiempo lo permite, aunque la lluvia es necesaria, pero si el tiempo lo permite, podamos disfrutar de una Semana Santa en todo su esplendor. Bien, como pueden ver, el carter anunciador de nuestra Semana Santa, como bien decía don Pedro o don Narciso, expone el rostro de la Dolorosa de la Iglesia de San Francisco. Es una imagen anónima, pero antiquísima, dentro de nuestro acervo religioso-cultural, que es una imagen que hacía unos años no salía en procesión y la Hermandad del Huerto, pues la ha querido escenificar en esta procesión del huerto del Domingo de Ramos. Como observarán, el cartel sigue cumpliendo una tradición desde el principio, desde el primer cartel que confesionamos, que fue el Cristo de la Columna, y todos los años hemos ido escenificando imágenes o detalles de la Semana Santa con el mismo esquema, la misma medida, la misma encuadernación, porque, para que todos lo sepan y los que quieran venir al ayuntamiento pueden verlo, esta noche se verán todos los carteles en San Francisco, que lo han puesto todos hasta este que se acaba de descubrir hoy, como una especie de escenografía de toda la imaginería de Semana Santa, incluido alguno, ¿cómo se llama esto?, sagrario de tipo monumental, como es el de la Iglesia de la Perdoma, que también forma parte de toda esta programación, para constituir al final, pues, de toda la imaginería y demás de la Semana Santa, constituir, pues, una especie de museo escenográfico de toda la imaginería que la Rotava ofrece y otros detalles más, como hemos hablado. Yo, pues, como bien decía el Narciso Don Pedro, invitar a todos los vecinos de la Villa y todos los que nos puedan estar viendo a través de los medios informativos a que nos visiten en esos días. de seguro que no pierden el tiempo. Las iglesias van a estar espléndidas, como siempre, con esos monumentos sencillos, pero con mucho recogimiento a lo que se expone, que es, curiosamente, el Santísimo en recogimiento, porque no se ve la custodia abierta, sino en una arca o en un sagrario para adorarlo en este día del jueves a viernes santo. Creo que en ese aspecto la Rotava va a estar espléndida, las calles estarán todas en condiciones de uso, porque incluso hasta las obras que se están haciendo rápidamente en la calle El Calvario, de las reformas, los pasos elevados de esa calle prácticamente mañana, salvo complicaciones, quedarán absolutamente terminados, de manera que esas calles estarán en condiciones de uso también, para el tráfico, por supuesto, pero también para que el desfile procesional no tenga impedimentos de ninguna clase, sino todo lo contrario. Creo que todo el entorno de la Rotava va a estar luminoso, las parroquias van a estar totalmente iluminadas, como se merecen, las calles exactamente igual, este propio edificio también se iluminará, etcétera, etcétera, porque entendemos nosotros desde el Ayuntamiento por lo menos, que esto forma parte de nuestro acervo, como bien decía Narciso, cultural, pero también religioso. La Rotava puede presumir desde el punto de vista de un pueblo que ama a su Semana Santa, que cree naturalmente en Dios y por eso se acerca a las calles con esas hermandades y cofradías numerosas muy bien organizadas, que saben discernir lo que es la procesión de lo que es el acto religioso solemne en las parroquias o en las iglesias y eso también es muy importante porque no existe, y lo voy a decir sin tapujo, ese fanatismo que por otro lado veo yo con algunas imágenes, Dios es Dios, Jesucristo es Jesucristo, la Virgen es la Virgen y ni una imagen ni la otra mejor ni peor que ninguna, con lo cual hay que saber, ¿no es verdad don Pedro? Poner en su sitio cada cosa porque parece que... Y este año, pues le va a hacer de sorpresa a muchísimas personas el cartel de la Semana Santa, en tanto en cuanto que es una imagen que está en la iglesia de San Francisco, pero que como la iglesia no es tan visitada como puede ser la parroquia de la Concesión o la parroquia de San Juan, pues hay imágenes, y dice, bueno, y esta imagen de donde es, esta imagen pertenece al calvario de la iglesia de San Francisco. Y esta noche, ¿no? ¿A qué hora era? A las 8.30. Y esta noche a las 8.30, como bien decía Narciso, tendremos la presentación a todas las hermandades del programa de esta Semana Santa con el cartel a todas las hermandades y a todas las personas que quieran estar presentes, invitados quedan a ese acto en la iglesia de San Francisco. Bueno, uno de los elementos que garantiza el que la Semana Santa esté a la altura de lo que está y sobre todo con la participación de las cofradías es que en la inmensa mayoría de los casos las juntas de gobierno, es decir, el referente, el timón de las hermandades está en manos de los jóvenes. Hay cofradías que están ingresando por año entre 40 y 50 personas nuevas y evidentemente la media de edad suele ser joven. Al contrario de cómo puede ocurrir en otros sitios que vemos que las cofradías a lo mejor en la calle pues solo son 50, 60 personas, que muchas veces son personas mayores. Aquí el efecto es al revés, es decir, la inmensa mayoría son gente joven que apuesta por la Semana Santa y que apuesta por formar parte de las hermandades, no solo como simples miembros, sino que además asumen el reto de formar parte de sus juntas de gobierno y de llevar esas hermandades a buen término. Otro dato significativo, hablábamos antes de que todos y cada uno de los pasos son portados a hombros, es decir, hay que tener una preparación física si me lo permite para hacer frente a ese tema, con lo cual si las hermandades estuvieran en manos solo de personas ya mayores esto sería imposible. Pero el número de juventud es muy grande que está entrando en las cofradías y hablábamos antes de que, por ejemplo, en la noche del Jueves Santo, por poner un dato, la esclavitud del Cristo a la columna puede poner entre los 400 y 500 personas en la calle más el público asistente. Lo mismo puede pasar en la hermandad de Jesús Nazareno, en el Santo Entierro si son hermandades muy grandes. La más pequeña pues se mueve entre los 150 y 200 pero la media en cualquier cofradía es de 500 miembros aproximadamente y sobre todo, como digo, con un alto componente de gente joven que no solo garantiza la Semana Santa de ahora sino la del futuro. Lo que acaba de afirmar él y viviendo yo la experiencia será mi sexta Semana Santa aquí ustedes ya conocen más de más tiempo de más años pero siempre hay un comentario entre los sacerdotes que vamos a la procesión que los turnos de cambio para llevar a portar las imágenes son jóvenes digo, mira otro, otro grupo de jóvenes otro grupo de jóvenes pues eso garantiza como ha afirmado Narciso pues esa permanencia de esta bella tradición religiosa y también yo apuntaría una sensibilidad tan cristiana no solo la participación litúrgica y en las procesiones sino también caritativa yo lo noto las distintas cofradías y hermandades pues uno de sus fines también es el fin solidario son hermandades pues esa hermandad pues tenerla más en cuenta con los más necesitados y lo que vivimos en la Semana Santa de un Dios que se encarna que asume el dolor y el sufrimiento de los pobres de los humildes y más en estos tiempos que estamos corriendo pues ellos son sensibles lo digo por el contacto con las distintas cofradías al menos de mi comunidad parroquial esa sensibilidad hacia los más favorecidos vamos a hablar del apadrinamiento de niños que tienen algunas cofradías en Bolivia y perseveran en esa actitud y también se ven otros campos en los que ellos también están eso que es una una vivencia de la fe amplia completa con los distintos aspectos pero alabo mucho la el relevo que siempre hay generacional de cara a mantener estas tradiciones y que observamos nosotros yo que me pilla menos años aquí pero que he ido viendo cada año la participación de la de la juventud por distintas razones también que apuntaba antes pues todos tratamos de mantener esa tradición que es expresión de una vivencia interior vamos a a seguir adelante con esta bella tradición y esta manifestación popular religiosa yo creo que sí normalmente pues nos damos cuenta de un descenso en la participación del culto a lo largo del año pero yo creo que Semana Santa siempre es distinto incluso se mezcla todo porque está la devoción sencilla humilde de la gente donde yo recuerdo hace tiempo el obispo señalaba las procesiones como una bella catequesis que se da a los niños podemos recordar mi infancia mi padre me decía esto, lo otro mira, mi madre pues se sigue dando siempre y son expresiones distintas de la fe la fe más sencilla humilde quizás en algunos momentos la participación litúrgica puede ser menor pero yo veo las iglesias en estos días más llenas incluso alguna deficiencia que nosotros en otro momento podíamos detectar que el jueves viernes se participaba más la gente y lo que es la vigilia pascual y la resurrección menos pero yo he compartido con compañeros que la vigilia pascual cada vez más numerosa por lo tanto lo completo del trido pascual que llamamos nosotros jueves santo viernes y la resurrección se está celebrando se está siempre recuperando siempre habrá un descenso en la participación de todos pero aunque sea la manifestación popular en las calles litúrgica creo que en semana santa se mantiene bien pues nada muchas gracias invitados quedan todos a compartir con nosotros estos actos solemnes de nuestra semana santa gracias